¡Hola gente linda! Espero que al momento de ver este vídeo estén todos y todas muy bien. Vamos a hacer una ecuación donde vos tenés que traducir del lenguaje coloquial, viste, el que hablamos todos los días al simbólico, o sea, convertir una problemática que te la dan en una ecuación y resolver la ecuación. Te cuento, te cuento que en este canal hay una lista de reproducción que se llama ecuaciones, te la dejo al final del vídeo porque hay muchos ejemplos. Gente linda, empezamos. Para acercar un terreno, para acercar un terreno, se usaron 66 metros de alambrada. Si sabemos que el largo del terreno mide 15 metros más que el ancho, ¿cuánto será el largo y cuánto será el ancho? Esto es importante para reforzar el concepto de perímetro. Cuando vos compras 66 metros de alambre y querés hacer un cerco, bueno, esos 66 metros es el perímetro de lo que vos quieras cercar. Mirá, fíjate. Este es el terreno. Vos tenés un largo y tenés un ancho. Bueno, ¿qué es el perímetro? La suma de todos los lados, o sea, este lado más este lado más este lado más este lado. Y esa es la cantidad de alambre que compraste, 66 metros. Viste, te decía que el perímetro es este lado, que está dos veces, está acá y acá, ves, acá y acá. O sea, dos veces el largo más el ancho, que está acá y que está acá, más dos veces el ancho. O sea que el perímetro de un rectángulo es muy conocido por dos veces, dos multiplicado, el largo más el ancho. O sea, yo multiplico, perdón, multiplico, digo sumo, largo más ancho, y lo que me da lo multiplico por dos, porque está duplicado, viste, el largo y el ancho, y te da el perímetro. Bueno, el perímetro, entonces, es dos veces la suma de largo más ancho. Bueno, gente linda, ¿qué sabemos del perímetro? La suma de todos los lados, 66 metros. La cantidad de alambre igual a dos multiplicado, largo y ancho. Bueno, ahí hay dos incógnitas, largo y ancho. Cuando hay dos incógnitas, hace falta tener dos ecuaciones, y la otra es muy sencilla, porque te lo dice acá. Sabemos que el largo mide 15 metros más que el ancho. O sea, que el largo es lo que mide el ancho, pero más 15 metros. Y ahí está la segunda ecuación, ¿ves? Entonces, acá, en lugar de poner largo, no pongas largo, pones esto. Ancho más 15 metros. Ancho más 15 metros, eso es el largo. Y a eso hay que sumarle el ancho. ¿Ves lo que hicimos? El largo pusimos así. Ancho más 15 metros. Claro, siempre que haya dos incógnitas, a vos te tienen que dar dos condiciones. Bueno, una condición era el perímetro, cuánto mide el total del alambrado. Y la otra era qué onda entre el largo y el ancho. Bueno, el largo es 15 metros más que el ancho. Bueno, dicho esto, a resolver la ecuación. A ver, pará, vamos a reducirla un poquito más y ya la resolvemos. Esto es 2 por A más A, 2 veces A más 15 metros. Gente linda, esta es la ecuación. El 2 que está... ¿Viste esto del pasaje de término? Fíjate. ¿Qué hay frente a tus narices? Una cuenta de multiplicar. 2 multiplica algo. El 2 que está multiplicando, pues, pasalo dividiendo. O sea, 6, 66 metros lo divido por 2 y esto que te da? Esta expresión. 2 ancho más 15 metros. Bueno, 66 dividido por 2 es 33. 33 metros, ¿no? ¿Qué tenés ahora frente a tus narices? Una suma. 2A está sumado por 15 metros. Bueno, el que está sumando, pasalo restando. Menos 15 metros igual a 2 veces A. Vamos a hacer cuenta. Ricardito medio bruto, no siendo cuenta, por eso uso la calculadora. Voy a hacer 33 menos 15. Más conocido como 18. 18 metros es igual a 2 por A. Bueno, ahora volvés a mirar acá y ¿qué tenés frente a tus narices? Una cuenta de multiplicar. El 2 está multiplicando el área. Como el 2 está multiplicando, lo pasas dividiendo. Entonces decís, 18 metros lo divido por 2 y es el ancho. Resulta que 18 dividido 2 es 9. Yo sí la sabía. ¿Por qué? Bueno, 9 por 2 es 18. O sea que 9 metros es el ancho. Y ahora nos habían pedido también el largo, ¿no? Pero el largo es lo que mide el ancho, 9 metros más 15 metros. Bueno, a ver cuánto mide esto. 9 sumado con 15 son 24. 24 metros. Ahora fijémonos si está bien. Vamos a ver si lo resolvimos bien, porque siempre todo se puede verificar. Si yo tengo un largo de 24 metros, tengo largo acá y largo acá, ¿no? 24 por 2. 24 por 2 es el alambre que se usó para el largo acá y el largo acá. Eso me da 24 por 2, 48. Y después, el ancho se usó 9 y 9. O sea, 18 metros. A 48 le sumo 18 y si no da 66, cerramos este canal de YouTube y ponemos otra cosa. Igual 66. Gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción de ecuaciones. Hay un montón de ejemplos. Te pareció ahí. Espero haber sido claro. Espero haber sido útil. Y que nos veamos en la próxima. ¡Chau, chi!